¡Suscríbete! 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 Ahora hay que hacerlo súper bien, porque el ded se va a mover con los ojos cerrados. Así que, ¿acordaros chicos? El tacto, si… Pero, mmm… Que no voy a perjudicar a nadie, ¿a que no? Ni voy a dar golpes, ni lo voy a poner más complicado… Venga. Venga, ven con los ojos cerrados. A ver qué tal. Y el A quieto, el A no le puede ayudar, ve con los ojos cerrados y soltas A o B, se mandamos por el espacio, andamos, ve con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, quietos, ahora A con los ojos cerrados, el B no se puede mover. A con los ojos cerrados, se mandamos por el espacio, si seguimos, por todo el espacio, por todo el espacio, quietos, vale, ahora me voy a poner con mi pareja, me pongo con mi pareja, me pongo con mi pareja. Ahora, el A va a cerrar los ojos, pero el B le va a guiar, vamos a ver ahora la diferencia, cuando yo andaba solo con los ojos cerrados que no podía ver, la diferencia, y ahora que alguien me está ayudando y me está guiando. Venga, con cuidado, no nos vamos a chocar, no nos vamos a chocar, chicas. Venga, ojos cerrados. Venga, ojos cerrados. Venga, ojo cerrados. ¡Quietos! ¡Quietos! Y ahora vamos a hacer un cambio, ¿vale? Y venga, empezamos a caminar. ¡Quietos! Estáis aprovechando de que podéis hablar. Ahora no se puede escuchar a nadie. ¿Y cómo vamos a guiar? Fijaos. Para que vaya en el centro, le voy a dar con mi... Pongo mi dedo en el centro de su espalda. Si quiero que vaya a la derecha, pongo la mano en el hombro, derecho. Y si quiero que vaya a la izquierda, la mano en el hombro izquierdo. Pero tenemos que estar en silencio, silencio, silencio. ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer bien? ¿Sí? Venga, pues vámonos. Que no se oiga nada. ¿Abramos? Se está oyendo cosas. Que no se oiga nada. ¡Venga, pues vámonos! Vale, paramos y vamos a hacer el cambio. No se puede oír nada, chicos. No se puede oír nada de nada. Venga, andamos. ¿El cambio? No se puede oír nada. Gracias.